que pasa chavales bienvenidos al canal bienvenidos a la barbaridad a la barbaridad a la barbaridad chavales de hoy sale el fifa lo sabéis hoy, lo hemos hecho en directo va a ver este trailer de un minuto y pico y hay precio hay precios, les voy a enseñar los precios chavales primero vamos a ir a la página esta que tengo aquí esto esto es lo que vale el fifa el fifa 22 en ps4 y en keyboard one valdrá 60 pavos 60 euros y en pc pero luego 79 euros en ps5 Xbox Series X en caso de Nintendo Switch será una edición Legend Edition vamos a ver desde el día 1 de octubre hay dos si tenéis la barata el día 1 de octubre si tenéis la super la más así la más grande que haya de fifa 22 desde el día 27 de septiembre así que esto es lo que hay gente bueno pues esto es lo que estamos viendo ¿no? vale nos vamos ahora nos vamos aquí a la play chicos estamos en la play ahora mismo y estamos viendo el precio del juego ¿vale? 99 euros 99 euros si tienes esto 89 esto es lo que hay y esta es la edición que hay que no que no hay más ediciones ahora mismo ahora mismo esta es la que hay la que están dando todo esto que están dando aquí por reservar el juego pero esto es lo que hay gente para que veáis el precio es 99 euros nos vamos a la PS4 PS4 el FIFA 22 aquí yo tengo la play 5 claro pero tengo todos los juegos no sale no me sale para comprarlo ¿por qué? porque a mi la edición aquí me valdría más barata y no les interesa ¿vale? a los de a los de así que ya directamente me dicen que tengo que comprarme el juego aquí porque vale 99 pavos chicos el FIFA en play 5 es impresionante y esto es lo que hay y no hay más esto es lo que hay y no hay más ni más ni menos gente 99 euros de juego que nos vamos a tener que pagar y en play 4 pues ya nos hay 60 euros os sale el juego es una barbaridad no sé lo que pensáis no sé que que tenéis pensando vosotros yo lo veo una barbaridad los precios y bueno pues no lo sé eso ya cada uno pensará lo que va a hacer el que tenga la play 4 no se cará el que tenga la play 5 pues no lo sé son 99 euros chicos de juego yo lo veo un poco de barbaridad ajena en lo que vale el juego pero bueno te vamos a pensar que tienen nuevas cosas vamos a ver el día 20 que sale el nuevo gameplay porque tendrán que sacar cositas digo yo de todo esto que tienen que hacer pero directamente lo veo una barbaridad el precio y no no sé no sé lo veo es que no hay otra en play 5 esta que vale 99 euros por ahora si luego sacan otra veremos otra pero 99 euros online me parece y más barata saldría en disco así que a lo mejor en disco te vale 82 euros el juego pero claro es que es una barbaridad gente es una barbaridad y bueno hay que ser optimistas hay que ser de que esto van a llamar y bueno pues nada el precio ya lo sabéis tenemos aquí unas fotos tenemos unas fotos que vamos a enseñar esto es el Chelsea el campo del Chelsea tenemos el Bernabéu que han puesto han puesto el Bernabéu este es el Bernabéu pero claro el Bernabéu no está así ahora mismo ¿no? bueno estamos viendo ahí un poco como estaría el Bernabéu de fondo y nada esas son las fotos que han puesto para que la gente lo vea yo lo veo una barbaridad todo lo veo como algo algo increíble ¿no? el nueva eso de crear tu club desde cero está muy guapo yo pienso que eso está muy guapo eso de crear tus cosas desde cero y yo pienso que es una nueva una buena manera de hacer tu club como tú como te apetezca el FUT Champion luego lo ha sido de la afición bueno hay ahí dos de la afición en tu plantilla habrá que verlo el día 20 que sale el oficial un trailer gameplay con Yahoo validad y todo del juego pero el precio 99 euros para la luz de la Play 5 y para Play 4 60 y para PC me parece que estaba no sé a cuánto estará en PC pero está más barato digo yo pero bueno estos los precios que hay ahora mismo gente lo veo una barbaridad para todo así que nada besos para ellas gracias por el apoyo gracias por el like gracias por la gente que me escribe los contesto como siempre y nada gente pues ahora pues nada a pensar porque otra cosa no hay venga cuidaros sexkill3000 chao chao